Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a la asignatura de producción de programas informativos de radio que desarrollaremos durante todo este cuatrimestre. El objetivo que pretendo conseguir a lo largo de estas próximas semanas es que aprendáis todos los aspectos relacionados con el eje vertebrador de cualquier emisora generalista y que no es otro que sus servicios informativos. Para ello os daré a conocer cuáles son los formatos característicos que se emplean en este ámbito, los reportajes, las crónicas, las entrevistas. Sabremos cómo funciona un equipo de informativos, quiénes lo componen, en qué trabaja cada uno de sus miembros o cuáles son sus rutinas diarias. Aprenderéis el lenguaje, la correcta redacción de las noticias, el argot y la jerga que se utiliza habitualmente y la elaboración de un trabajo tan importante como son los guiones. Todo ello, y como ya podéis observar en todos los contenidos disponibles en el aula virtual, se trata de una asignatura eminentemente práctica. Como tal, todas las pruebas que se harán durante este tiempo tendrán este carácter. Igualmente, si en cualquier empresa, del cariz que sea, es importante el trabajo en equipo, en la radio y especialmente en los servicios informativos, mucho más. Por esta razón, todas las prácticas se realizarán en grupos cuyos integrantes se mantendrán en los mismos equipos a lo largo del cuatrimestre. De este modo, se deberán realizar un total de cinco prácticas. Las cuatro primeras servirán como preparación para la última y más importante. Estas cuatro, de carácter preparatorio, se deberán entregar online. La última tendrá carácter presencial en los estudios de radio del campus de Fuenlabrada y coincidirán con las fechas de exámenes. Cada uno de los grupos dispondrá de dos horas para el desarrollo de esta última práctica. Os detallo las características de todas ellas. La primera consiste en la elaboración de un guión previo de lo que será vuestro programa final. Para ello, como para el resto de las prácticas, tenéis las instrucciones detalladas en el apartado correspondiente en el aula virtual y os servirá del guía algunos de los contenidos incluidos en el temario. Su valoración será un 10% del total de la asignatura. La segunda es un análisis comparativo de los programas informativos que se realizarán en sendas cadenas de radio españolas. La elección de ambas emisoras será vuestra. La intención de esta práctica es que os familiaricéis con los distintos formatos y que profundicéis en los detalles de cada uno de estos programas informativos. Su valoración será de un 20%. Como tercera práctica os invito a que realicéis un guión literario de una parte de vuestro programa. Se tendrá muy en cuenta la redacción y el lenguaje utilizado conforme a las observaciones que os detallo en el temario. Su valoración será de un 10%. La última de las prácticas que debéis entregar vía online es la creación de un guión técnico de lo que será vuestro programa final. También encontraréis las explicaciones oportunas de cómo se hace así como un ejemplo detallado en el temario, concretamente en el tema 3. Su valoración final será de un 20%. Estas cuatro prácticas si finalmente no se superan se podrán recuperar en la convocatoria extraordinaria pero con un examen teórico para cuya preparación será suficiente el temario expuesto en el aula virtual. La última práctica, además de ser de mayor valoración, un 40% es irrecuperable. Su calificación se guardará para la convocatoria extraordinaria si finalmente tenéis que pasar por ella. Esta práctica, que insisto, es de carácter presencial, consistirá en la elaboración de un falso directo del programa que habéis estado preparando a lo largo del cuatrimestre. Tendrá una duración de media hora. De modo previo, cada uno de los grupos dispondrá, con mi ayuda, de 90 minutos para preparar todo el material y familiarizarse con el estudio de radio. Durante el curso atenderé cuantas preguntas y dudas os planteéis. Para ello estaremos en comunicación a través de las vías disponibles en el aula virtual, el correo, los mensajes, los chats o los foros, tanto el general como el que os he activado para cada uno de los grupos en las sucesivas prácticas que vais a realizar. También, en momentos puntuales, podemos realizar una videoconferencia general o grupal para resolver algunas cuestiones que tengáis pendientes. Mi respuesta, salvo fines de semana o casos excepcionales, no se demorará más allá de 24 horas. Finalmente, os animo a que sigáis puntualmente esta asignatura porque a buen seguro os será de gran utilidad de cara a vuestro futuro profesional en el campo del periodismo.